Buenos días, hoy presentamos la edición número 42 de la Muestra Nacional de Folclore. Será el sábado 1 de octubre a las 9 y media en el Auditorio Tierno Galván y la entrada será libre hasta completar aforo. Organiza como todos los años, como viene siendo habitual ya, 42 años, se dice pronto, el grupo de coros y danzas Virgen del Rosario y hoy está con nosotros su presidenta Pepi para hablarnos de todo esto, para darnos más detalles y sobre todo de los grupos invitados. Bueno, pues este año, como ha dicho María José, cumplimos ya 42 años. Parece mentira, pero son muchísimos años, quizás una de las actividades más longevas de la Feria de Alhama y orgulloso de poder organizarla cada año y de tener ánimo, fuerza e ilusión, muchísima ilusión por esta Muestra Nacional de Folclore. Estamos en los últimos ensayos que esta semana queremos hacerlos en el Auditorio y los nervios a flor de piel, pensando en vestuario, pensando en momentos un poquito de sorpresa, de inicio del festival y de final del festival, como todos los años y sobre todo creando un espectáculo para los amantes del folclore que puedan disfrutar esa noche de esta vez folclore de nuestra región y también de una región cercana, de la región de Andalucía. Este año nos acompaña la Asociación Provincial de Corosidanzas Lola Torres de Jaén, el grupo de Corosidanzas Virgen del Rosario de la Asociación Regional Francisco Salcillo de Puerto Lombreras, con el que compartimos nombre y con el que hemos compartido muchísimas experiencias. Estamos encantados de que este año haya podido ser. Llevábamos varios años intentando que nos acompañaran y, como sus fiestas patronales coinciden con la Virgen del Rosario, pues no había sido posible, pero este año sí, por fin vamos a coincidir en ese escenario. Y finalmente, pues nosotros, el grupo organizador Corosidanzas Virgen del Rosario. Este año hemos contado con una colaboración especial para la elaboración de nuestro cartel y estamos muy emocionados porque la verdad es que el efecto final del cartel ha sido increíble, el colorido que tiene y la vistosidad que tiene. Lo ha hecho una artista alameña que está abriendo ese paso con sus carteles publicitarios y presentándose a concursos con ellos. Se llama Alba Sánchez Romero. No tiene relación con el folclore, pero nos sorprendió cómo ha sido capaz de captar una idea tan bonita con tanto colorido y tan original. Desde el grupo de Corosidanzas Virgen del Rosario, pues queremos agradecer a Alba su colaboración y animar y que esto sirva un poco para fomentar y apoyar a la gente joven que comienza su andadura por el mundo de la publicidad. Ha sido una experiencia de verdad muy bonita y Alba es una chica muy tímida, que nos hubiera encantado que estuviese aquí, pero sabemos que es muy tímida. Pero de verdad que sí, muchísimas gracias Alba porque el cartel ha quedado muy, muy vistoso y muy bonito. Un recuerdo que quedará en las paredes de nuestro local y que por supuesto formará parte del festival en la decoración que habrá en el escenario. Después del chupinazo nos vemos ahí en el auditorio. Vamos a arropar a nuestro grupo de Corosidanzas Virgen del Rosario que con tanta ilusión ha preparado este año este evento y vamos a estar todos con ellos, animándoles y bueno, y allí, arropándoles con vosotros, Pepi, siempre. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.